Vámonos pues, vámonos ¿Cómo es? Dale, dale, dale Aquí era, aquí era Aquí era, aquí era Aquí, aquí a la derecha La derecha, la derecha Ah, qué día ya Vamos a ver si hallamos Si corremos con suerte, veamos Llegamos a la hora de la verdad Veamos, veamos, veamos Veamos No miro nada Yo creo que nos dejaron un barrido Y nos dejaron pelado Aquí está, 3.29 valen aquí Ahí está 3.29 Bueno, está 1.29, todavía están buenos Vamos a llevarnos esta ¿Ya no hay? No, porque es que esas son más caras Y estas nos están quedando por centavitos Cosito Mira, allá hay Ahí encontramos Mira 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 Esta Mira ¿Es una mía? Sí ¿Así? Sí Nosotros comprobamos por cantidades Aquí hay Aquí hay Aquí hay Miren 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 ¿Están blancas para mí? Pues sí Yo creo que así El que busca Y no digan que son un eslángaro Y que no sé qué Y que no sé cuánto Nada Miren Ahí está Les ayudamos a limpiar acá Los estantes Están aquí para vender Así que nosotros vamos a aprovechar Contento Ahora falta que funcione la oferta Después venimos a poner Después regresamos Y les cuento que después Sí funcionó nuestra oferta Nos estuvimos llevando Estos productos Específicamente Los otros Lamentablemente no había Leído bien el cupón Que no calificaban Este Que no calificaban los otros aromas Así que por lo tanto Solo me llevé Estos de FreeClean Y el cupón Sí está haciendo Su pequeño glitch Recuerden que solamente Según se lo están dando Las cuentas nuevas De la aplicación De Pampers Y ese cupón Pues se puede utilizar Solamente una vez Y se descuenta Para todos los productos Que usted esté llevando En una sola transacción Quedando sus productos Totalmente gratis Pero aquí solamente Me estuve llevando Lo que fueron Estos seis paquetitos Ya que no había más Y me estuve llevando Una que no calificaba Para el cupón Para que mi compra No quedara en cero Y por lo menos Pagar tres dólares Y que no me dijeran nada Así que solamente Me llevé estos productos Y acá está nuestro recibo Como ven ahí Todos los de FreeClean Quedaron totalmente gratis Espero que ustedes Puedan aprovechar También esta oferta Y pues me pasó a retirar Mis gracias por todo su apoyo Nos vemos en un próximo video Saluditos y bendiciones